Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un vídeo más del canal. Bueno, ya se van acercando las vacaciones de verano y por tanto los últimos vídeos por aquí, antes de empezar la nueva temporada. Probablemente este sea el penúltimo vídeo que veáis. Y la verdad es que hacía tiempo que no hacía un vídeo de favoritos, donde os cuento qué es lo que más estoy usando, cuáles son mis productos favoritos, ahí os incluyo pues moda, decoración, comida, bueno, en fin, pues muchas cosas variadas. Así que hoy os voy a contar qué es lo que más estoy usando y cuáles son los productos que más me están gustando en estos últimos meses, bueno, concretamente más bien en este mes de julio. Y lo primero que os quiero enseñar es una cosilla de moda, que bueno, este fue un regalo que me hicieron para el Día de la Madre, y es un bolso de Kras. Kras ya sabéis que es la marca que ha sacado Verónica de la familia Coquete, seguramente la conoceréis por eso moda y asco. Y bueno, pues cuando salió su marca la verdad es que me llamó mucho la atención, me gustaba un poco el concepto, la idea que ellas ponían, y la verdad es que sacó bastantes complementos, entre ellos estos bolsitos, y además esta colección es vegana, ¿vale? Tenía muy buen precio también, y al final me animé a comprar uno, bueno, me lo regalaron más bien, yo los cogí, ¿no? Es un bolso muy chiquitín, pero es muy muy mono, muy coqueto, y bueno, es que este de verdad, que os prometo, que es que no me lo quito, o sea, me lo pongo día sí día también, a veces ya cambio de bolso a apuesta, porque digo, bueno, en fin, parece que solo tengo este, ¿no? Pero es que es de buenísima calidad, o sea, eso es lo que más me ha sorprendido cuando me llego a casa, que es que sea tan, tan buena calidad. Luego, bueno, ya veis que tiene un asa, que por supuesto podéis cambiar, ¿vale? De hecho ella en la página web, pues vende diferentes asas, yo al final escogí esta combinación de tonos beige y tonos rosas, porque bueno, creo que son los que al final más me pongo, más van conmigo. Sí que es verdad que tenéis muchos colores, de hecho había uno en verde kaki que me encantaba, que estuve casi a punto de cogérmelo, pero bueno, creo que al final hice bien cogerme este, porque es que os digo que es que no me lo quito. Además yo lo compré con un descuento, y que por cierto, ahora también tenéis, ¿vale? Porque están rebajados ciertos artículos, ahora en rebajas, ahora en verano, y creo que lo tenéis a un 30%, además se queda súper bien, porque creo que lo tenéis por unos 62, 65 euros más o menos. También de moda, otra cosa que no me estoy quitando directamente, es esta pinza que os enseñé en el último haul de rebajas, ¿vale? Que os dejaré por aquí arriba, por si aún no lo habéis visto. Es de Stradivarius, de la nueva colección, y es que yo ahora en verano, ya os digo, bueno, que es que tengo que ir con estas cosas, porque es que hay un calor horrible, sobre todo esta última semana, que estamos otra vez en hora de calor. Así que bueno, os la quería enseñar, porque en moda también estoy usando un montón, le estoy sacando mucha utilidad a este accesorio que podéis encontrar en Stradivarius. Y costó, si no creo recordar mal, 7,99. Y por supuesto, os tengo que hablar de mi complemento favorito, que no falta en mi rutina desde hace, pues creo que desde marzo, o sea, bastantes meses ya, ¿vale? Que es Holistic. Ya sabéis que estoy tomando una suplementación específica para mi cabello. Bueno, ya veis todo lo que me ha crecido, incluso, bueno, pues dicho por la peluquera, el otro día fui y, bueno, quedó alucinada de todo lo que me había crecido el pelo y de lo fuerte que tenía. O sea, es que es increíble el cambio. Ya os lo enseñé por más vídeos, de hecho en el canal tenéis un vídeo específico donde os cuento mi experiencia al respecto, todo lo que opino, sincera, sincera, sincera. Y bueno, os voy a dejar la cajita de info, ¿vale? Que ya sabéis que tengo un 30% de descuento por si os animáis a probarlo, porque, bueno, enseguida veis los resultados. Es verdad que a mí con el tema de las uñas no lo he notado, pero en el pelo, que es lo principal, su principal función, he notado un cambio brutal en todo, o sea, en fuerza, incluso en el brillo, y por supuesto, bueno, ya en el largo y en la caída es lo que más, lo que más he notado. Así que, obviamente, os tengo que hablar de Holistic en este vídeo de productos favoritos. Hemos vuelto otra vez a retomar This Is Us, bueno, ya hace, bueno, creo que ya el mes pasado, sí, y estoy en Ascuas, porque me quedan los dos últimos capítulos que todavía no han subido en Amazon, porque, bueno, es súper actual, o sea, la grabaron durante la pandemia y todo, no sé si la habéis visto, pero bueno, yo es una serie que recomiendo muchísimo, ya no solo personal, porque a mí me ha encantado, o sea, me encantan los dramas familiares, etcétera, pero ya desde el punto de vista psicológico, o sea, es que creo que es una serie, bueno, es una seriaza, entretiene mucho, sí que es verdad que algunas temporadas pues son un poquito más lentas que otras, pero en general me encanta el argumento, me encanta la serie, me encantan los actores, o sea, anotadla para verosla si os apetece, porque es muy, muy buena serie, y como os digo, la podéis encontrar en Amazon. Sé que en Fox también la echaban, pero bueno, yo es una cadena que no veo, y ya os digo, la veo en Amazon, y estoy deseando, por Dios, que suba los dos últimos capítulos, porque es que tengo que acabar la serie, de hecho, bueno, me da mucha pena, creo que no habrá, porque, bueno, pues, creo que ya la dan por finalizada, es una pena, pero bueno, también quería volver a hablaros de esta serie que retomé, porque, bueno, creo que es una de mis series favoritas, bueno, por los años. Bueno, y así, por último, para acabar el vídeo de favoritos, os quiero hablar de dos productos de cosmética, ¿vale?, concretamente de maquillaje. Empiezo con la primera que me compré, que es este lápiz de Bourjois París, ¿vale?, que, bueno, es waterproof, y este me lo compré para la despedida de mi amiga, porque nos íbamos, bueno, nos fuimos de festival, y me encantó, o sea, iba buscando un lápiz, pues, con mucho colorido, y al final me decidí por este, pero bueno, que sepáis que tenéis un montón de colores, ¿vale?, y es que me ha encantado, ya sabéis que ahora se lleva un montón el maquillaje con color, yo creo que más aún, el eyeliner de color, etc., y me apetecía mucho, de hecho, no sé si lo podéis apreciar, porque, bueno, ya llevo un rato maquillada, que hemos vuelto ahora del centro comercial, pero bueno, lo llevo puesto, y muchas veces, pues, eso, lo uso, y creo que aporta un brillo, una luz en la mirada, no sé, me encanta, me encantó, y de hecho, ya os digo que solo me lo compré para, sobre todo para ese día, para el día del festival, pero que, bueno, en el día a día lo estoy usando igualmente, y me encanta que sepáis eso, que es waterproof, que eso es muy interesante ahora en verano, y es de Beaujau a París, ¿vale?, no sé cuál es el tono, si lo encuentro, el tono es el 63 Sea Blue, ¿vale?, que bueno, no sé si lo podréis apreciar en la cámara, no sé si lo enfocará bien, pero bueno, tiene como un pequeño toque de brilli, brilli, ¿vale?, que ya sabéis que a mí me encanta el maquillaje, y bueno, pues eso, que se queda intacto, yo, para que veáis un poquito, me he maquillado, creo que a las 10 de la mañana, y vamos, yo creo que lo tengo casi intacto, y por último, iba buscando un colorete en barra, que me ha costado bastante encontrar este año un colorete en barra, porque yo en verano, es lo que me gusta, llevarme estas cosillas en el bolso, maquillarme más bien poco, pero con cosas, pues eso, que me aporten sobre todo mucha luz, mucha luminosidad a la cara, y me cogí este colorete en barra and stick, que es de Kiko, ¿vale?, que es el tono Velvet Touch, y es que me encantó, porque además me dijo la chica que, bueno, que se había puesto muy de moda, porque es que no sé si lo podéis apreciar, es como rosita, pero también tiene como un fondo de brilli, brilli, ya os digo, es un tipo colorete iluminador, más bien, me dijo la chica que se estaba vendiendo un montón, es el que llevo también ahora puesto, que bueno, me he aplicado un poquito ahora, para que vieses el tono, no sé si lo podréis apreciar bien, espero que sí, aquí pone que es el 02, ¿vale?, pero ya os digo que es el Velvet Touch, y bueno, pues es en crema, ¿vale?, no sé si os lo he dicho, es de este tipo de formato en stick, que yo ya os digo que es lo que buscaba, y lo veo muy cómodo, porque lo echas pues en el bolso de la playa, en el bolso habitual, etcétera, y te lo llevas de viaje, sobre todo ahora que en verano nos movemos más, y este creo que me costó como unos 6,50, 6,99, y ya sabéis que Kiko tiene muy buenos precios, y además hacía un montón que no compraba en Kiko, me sorprendió, porque vi bastantes cosillas que me interesaban, lo que pasa que bueno, iba con bastante prisa, y no me pude parar, pero bueno, Kiko la verdad es que es una marca que ya he usado en otras ocasiones, y me gusta mucho, y hasta aquí el vídeo de mis favoritos del mes de julio, espero que os hayan gustado mucho, como os digo, en breve yo creo que ya terminaré de publicar por aquí vídeos, porque me quiero dar un respiro, y creo que bueno, en general pues todos estamos de vacaciones, y vemos menos YouTube, así que yo creo que ya veréis el último vídeo la próxima semana, y nos veremos a la vuelta, a la vuelta al cole, que digo yo, ya en septiembre con más vídeos, os mando como siempre un besazo enorme, y espero que estéis pasando buenas vacaciones, chao.